¡Suscríbete! Ahí en la boletería, ahora está cerrada, le están devolviendo la plata a la gente o la pueden cambiar para otro día. Pasó algo técnico y en realidad lo que preservamos es la salud de cualquier persona que trabaje, no solo de Nacha, sino de cualquiera. Estamos constantemente hablando, hoy también hablé, la relación sigue bien, igual, simplemente, bueno, me vine porque hay muchas cosas que me tocó vivir, que no las quiero contar, me lo voy a guardar, pero fueron muy difíciles. ¡Promoción fabulosa, chicos! Estaban mal porque no las invitaban, porque no venía a verlas, están desde el año pasado y me he venido a verlas, pero no puedo ver todo, chicos. Hace unos días salió una foto en el cumpleaños de tu papá, de Santiago Cumple 80, ¿no? Fue un encuentro, estuvo lindo y lo que puse en la foto sí, lo sostengo, nada ha cambiado. Y saben que yo estoy siempre, soy la mamá de Fede y de Barbie no soy nada, según Barbie no soy nada de ella, pero lo que ella necesita, yo estoy dispuesta. Ahora sí es lunes, hola, bienvenidos a Implacables, versión verano, ellos son los mejores con Tango Chimentos, él es Daniel Gómez Rinaldi, ella es nuestra Jennifer López, sí, Greta Rodríguez. Hola, buenos días, bienvenidos a esta edición de Implacables matinal y un programa con todo. Con todo, tenemos todos los escándalos que están ocurriendo en el verano, ¿viste? Tanto nos quejábamos que no pasaba nada, empezó a pasar de todo, porque Nacha tuvo problemas técnicos, tantos que se nombraron en la obra, y porque hay dos, bueno, dos que son los más importantes en realidad, que ya se quedaron sin obra, hicieron cuatro funciones, nada más que lástima. Bueno, estalló como dijo Greta, Carlos Paz con el tema de Nacha Guevara, problemas técnicos, chicos, bienvenidos. Bienvenidos a Implacables. Vamos, ¿cómo andas, chicos? Bienvenidos. ¿Por qué te piensas si nos damos la primera nota, Greta? Dale, arrancamos entonces con la primera nota, que tiene que ver justamente con lo que comentábamos hace un ratito. Pero Nacha Guevara, tanto se habló la semana pasada, que sí, que no, que había problemas técnicos, que no lo sabía, que me bajo de la obra, que me quedo, que me voy, que me quedo. ¿Qué pasó al final? Y vamos a ver el informe, así nos queda más claro, dale. Estamos aquí en el Teatro Luxor, es acá donde se realiza la función de extravaganza, pero el día de hoy se suspendió por problemas técnicos. Ahí en la boletería, ahora está cerrada, le están devolviendo la plata a la gente o la pueden cambiar para otro día. ¿Cómo le va? ¿Venían a ver extravaganza y qué pasó? Problemas técnicos, dicen. Estuvimos una hora y media haciendo cola ahí afuera y bueno, no hubo función. ¿Le volví a que van a optar por la devolución del dinero o van a cambiar el ticket para otro día? No, han devuelto el dinero, vinimos para esto especialmente. Nosotros vamos mañana. Una lástima. Una lástima. ¿Estábamos por el extravaganza y qué pasó? Estábamos haciendo la fila, la función era a las 10 y media, nosotros estábamos haciendo fila a las 10 y 20. Eran las 11, no pasa nada y fuimos a consultar y nos dijeron que se había suspendido la función. ¿Dijeron por qué se había suspendido? ¿Las 11? No, no nos dieron motivo. Estaba tanto que Nacha Guevara tenía problemas con la producción por estos problemas técnicos. Es que me parece que sí, porque los chicos algo comentaron y por eso te digo, lo poco que nos comentaron era que si no hacían la función no les pagaron el día. Entonces, me parece que no está bueno para ellos. Sí, también que por el maltrato y por la falta de pago querían ser un piquete los empleados. De esta manera se retira Nacha Guevara sin dar declaraciones. Hoy se suspendió la obra y no se sabe si Nacha Guevara sigue en extravaganza. Otra vez, chicos. Yo ya estaba tranquila. Les digo, la verdad, este fin de semana dormí bien hasta que me entendí esta noticia. Porque digo, ¿qué va a pasar ahora con esta obra? ¿Qué va a pasar con Nacha? Dani se va, se queda. Yo no quiero ser mal pensada, viste, por favor. Pero viste que cuando vos tratás mal a los técnicos te puede caer un farol en la cabeza. ¿Pensás que es por eso? No. Igual dice que hicimos en el Grab la furia de Nacha Guevara y el gran perjudicado es Flavio Mendoza. Otra vez la plata. ¿Por qué? Porque Nacha va un fijo. Tiene la plata arreglada y acá el que tiene que devolver entradas. El que perdió la noche, un sábado, porque digamos que es el día que se llena y que tuvo problemas nuevamente y que es un día que no va a ganar dinero para recuperar lo que invirtió en Flavio. No, inclusive hubo gente que cambió las entradas, pero a ver, la gente que había comprado para el sábado y la cambió para el domingo no es que pagó nuevamente. Y todo tuvo que ver con el elevador que la mueve a Nacha Guevara. O sea que sí o sí el problema era con el momento de Nacha, el inicio. No, digamos, no vaya a ser cuestión que Nacha, ¿viste? Pero vos decís que se le hicieron a propósito, no aseguré. No quiero ser malpensada, Grita. Vos sabés que yo siempre pienso bien de todo el mundo, pero... No se nota. Mira, después de ver esta nota te voy a contar lo que hizo Flavio una vez que se le interrumpió un sistema que tenía acá en el Broadway. ¿Y qué hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Después te lo cuento. Bueno, ahora vamos a ver porque Estravaganza finalmente en el día de ayer se presentó y fue de esta manera. Lo vemos, dale. Domingo por la noche estamos en el Teatro Luxor y toda esta gente está esperando aquí a Nacha Guevara, que hoy hizo la función. Aplauden, vamos a decir, Nacha. Está de buen humor y podemos hablar con ella. Ahí se retira Nacha Guevara, viene a saludar a la gente, a ver qué pasó en el día de ayer que se suspendió la función. Ahí está hablando con Ferdente. Nacha Guevara, divina como siempre, ¿cómo están? ¿Estás se gripa? ¿Qué pasó ayer, Nacha? ¿Qué pasó ayer, Nacha, que se suspendió la función? ¿Vas a seguir o renunciás? Se decía eso, Guevara, Nacha, esa pregunta nada más. ¿Vino tu hijo a arreglar el puente? Por favor, ¿vino tu hijo a arreglar el puente, Nacha? Nacha Guevara, ¿serás o no? ¿Renunciás o no, Nacha? Nacha, ¿qué va a pasar entonces? ¿Seguís o no? ¿Qué pasó, Leonora? Ferdente, vení que bueno, estás esgrimpado, vení. Nacha, 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 Nacha. Bueno, de esta manera, uy, qué mala onda, Nacha, uy. Bueno, de esta manera se retira Nacha Guevara. ¿Qué se retira? No dijo nada, hizo así y se fue. Dente, dos preguntitas, dente. Ahí está, dente, dos preguntitas. Oh, ni de este. Nacha Guevara, ahora la corremos, Carly. Nacha Guevara, vamos a correr a Nacha Guevara. ¿Qué está ahí? Nacha Guevara. Nacha, Nacha. Vení, córrela, córrela, córrela. Casi me pisa, vení, córrela, Carly. Chicos, bueno, entiendo la parodia de Nacha que no podía hablar haciéndolo del cuellito, la garganta, me tapo, no sé si se hacía frío. Dente estaba desnudo. Así que lo que no entiendo es de Eleonora Casano que no habla y Fernando Dente. Igual, pero tiene que ser la segunda, Nacha. Si Nacha no habla, ellos tampoco. Pero chicos, hasta la semana pasada, excepto Eleonora, todo el mundo estaba negando este tema de los desperfectos técnicos. Decían, había quilombo por los desperfectos técnicos. Entonces decían, no, acá no pasa nada, acá está todo fantástico. Y ante esta situación no queda más remedio que admitir que realmente las cosas no están funcionando como Nacha quiere. Cuando no hablan, se perjudican ellos. Porque cuando Diego le hizo una nota al público que le volvieron las entradas, uno dijeron, no, nos dijeron que eran problemas técnicos. Pero la otra chica dijo, no nos dijeron por qué. Bueno, pero es desesperante hacer una cola, pagar una entrada cara y que te digan, mirá, no se va a hacer. Bueno, convingamos que en este caso particular, donde la polémica la instaló, nada más y nada menos que Nacha, cuando hizo referencia a los problemas técnicos, después se le sumó Eleonora Casano, Tomás Dente. Fernando Dente dijo que no y Flavio Mendoza dijo que no. Entonces después se como que dijeron, a ver, dos sí, dos no, ¿qué hacemos ahora? Y en definitiva los problemas técnicos aparecieron, señora, porque el puente que tenía que elevar a Nacha nunca le elevó. Bueno, en Carlos Paz no hablaron, Greta, pero ¿quién habló? Flavio Mendoza, dale. ¿Qué pasó en Carlos Paz? En Carlos Paz, sí, nos agarramos de los pelos con Nacha, nos revolcamos en el barro y dijimos, suspendemos. No, nada, pasó algo técnico y en realidad lo que preservamos es la salud de cualquier persona que trabaje, no solo de Nacha, sino de cualquiera. Y cuando hay algo técnico, porque nosotros no hacemos el show de pa, 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 pa. Es un show complejo con mucha altura, entonces un ascensor que baja, y sube, se torció, tuvo problemas y bueno, decidimos levantar la función. Yo soy partidario de eso. Si no sale, no sale. No podemos hacerlo a la que te criaste, viste que... Que haya seguridad siempre. Siempre seguridad. Se agarraron de los pelos con Nacha, ya siguen, no renuncian. Pero no, el que voy a renunciar soy yo en cualquier momento. Porque me tienen cansado con la prensa esta que hace, pero no, la verdad que nada, hacemos un show maravilloso, increíble y yo estoy feliz con lo que hago. El otro día estuvimos en tu casa, nos mostraste todo bien, ahora empezaron a compararte con Ricardo Ford. Por la vida así, por ahí ostentosa, o que se ven cosas lindas, mansión, pileta. Problema de la gente que no tiene vida. Yo tengo la mejor. Sí. Por eso. ¿Cómo te cae la comparación? No, me divierte, me divierte, me divierte que hablen de mí. Bueno, ahí estaba. Flavio, ahí lo toma más tranquilo, porque en Carlos Paz estaban como preocupados, no querían hablar y él enfrentó la cámara y habló. Sí, aparte dijo, en cualquier momento el que va a renunciar soy yo porque me tienen cansado con todos estos problemas. Y confirma que Nacha no se va. No. Este que dijo, no se va Nacha por ahora. Bastante buen humor estaba. Sí, sí, sí. Con todo lo que tiene que soportar esta temporada. Sí, el dinero, yo pienso en el dinero que perdió, después el otro, ¿qué más? No debe estar perdiendo, debe estar ganando menos. Si no, esa cara no la tiene. Pero después con respecto a los desperfectos técnicos, recién estábamos recordando con Dani en el corte, que Flavio está acostumbrado a sobrellevarlo. O sea, él en un estreno de nuestra vacanza aquí en Capital no le funcionó un artefacto y donde se tenía que tirar a la pileta, bajó por una escalera corriendo, lo solucionó. Se vuelve la marcha. Él sabe que estas cosas pueden pasar, pero bueno, Nacha en un ascensor medio torcido, yo no quiero estar en ese momento. Ahora estoy pensando en el elevador, si era un ascensor a lo mejor no hay opción de bajar por la escalera y tan nada. Y que se tire. No, no, ni me la quiero imaginar. Imaginatela. Bueno, a ver, vamos a ir a una nota un poco más divertida que tiene que ver con Lizzy, que también le pone siempre humor a la temporada. ¿Saben de quién opinó? ¿De quién? De Ergun de Bir. Vamos a ver qué es lo que se da. ¿Quién? Sexy, atrevida, divina, baja de la escalera, rodeada de su... ¿En serio? Liz Italiani, gracias por venir. Vení a pasar a mi oficina, por favor. Sí, por favor. Gracias por venir a mi oficina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo? Bien, muy bien. Bueno, pará, muy bien, venís al cumpleaños de Cande. Qué divina, simpática, tiene un montón de amigos, Cande. Se hace querer, es buena chica. Sí, es divina. La chica está del cumple, no me acuerdo. ¿Dónde? Viene porque me dijeron. Quería preguntar, porque no viene Ergun de Mir. Ergun de Mir, dícese que es una persona que estaría enamorada de Cande, le regaló unos chocolates y un llaverito. ¿Cuál es lo que está ganando? ¿Medio codito? Sí, bastante, claro. Para conquistar a una criatura, tiene que ponerse un poquito más, ¿o no? ¿Qué le pasa? Está... No, no sé, ni idea. No sé por qué no viene. Nacha Guevara la cambiamos. Sale a hablar con la gente y saca fotos, toca a la gente. La cambiaron, ¿no, Nacha? La sacaron de una caja y la pusieron en otra. No sé, bueno, está bien. Sí, la verdad que lo único que tenía era eso. Yo estaba de acuerdo con cómo se comporta ella con su carrera. Me parece que es la más coherente, como ya lo dije en otras notas. Pero sí, me parecía que se equivocó. Había equivocado de plaza para... Porque Córdoba, creo que de la mano de que la gente te va a ver al teatro, viene la simpatía y la foto y el abrazo y el cariño y conocerte. Porque quizás se... Viste la gente que vacaciona acá, viene de todos lados y quiere ese contacto con el artista o con la figura que le gusta en ese momento. Así que si comprendió eso, bienvenido sea. Un beso enorme que la amo. ¿Y a la noche venís? Sí, 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 esta noche voy a ir. Siempre se se calman las chicas. La Salgueiro te manda... ¿Por qué se ensañaron tanto? ¿Por qué se molestaron tanto? Yo te invité a vos para hablar de... Yo no iba al... El año pasado que me hicieron... En el mismo... Dos años así. No, vos estabas abajo. En el Bristol. En el Bristol. La misma noche que yo fui a verte a vos, cuando salí, te encontré. Te encontré. La misma noche que fui a verla a Campi. Y me dijiste, vení Mirta. No, porque si te atro... Yo, señores, primero soy una mujer grande. Segundo fui operada... Lo sabemos, no, no, eso está de más. ¿Por qué? ¿Sabes? Segundo. Me habían operado en un pie y estaba muy sensible, muy dolorida realmente. Entonces huía de los lugares que tenían escaleras. Hasta el día de hoy. ¿Qué es lo peor la escalera para mí? Sí, fue muy desagradable, doloroso. Es que me lo dijiste en el cumpleaños de Nelly, ¿te acordás? Sí, señora, de Nelly Durán. Más tantas veces no me lo podía saber. Yo lo sé, ahora no hay escaleras. Muchísimo, porque no fui a verlas o porque no las invité. Que no invitaba a viejitas. Veo todo lo que dijeron, feo. No me ves viejita a mí. No, te veo espléndida. Están todas divinas, chicas. No, mi amor. Yo creo que cuando... Pero doloroso entre actrices. Yo soy actriz, entonces es doloroso entre actrices. Pero sí, las colegas nos queremos. Mirá, lo bueno de todo esto es que ayer me llamó... ¿Por qué sentimientos se enojan con vos? No sé, no lo sé. Porque ahora las chicas distinguidas también se enojan. No me da el tiempo, además. Debo aclarar una cosa. Yo antes tenía un programa cinco días a la semana, de lunes a viernes. Actualmente tengo dos días a la semana. Entonces se reduce mucho la invitación. Mucha gente no me pide. Una persona no me alcanza, no tengo tiempo. Pero una invitación es una invitación. Tampoco es que estén obligados. Yo no hago distinción de nada, de nada ni de nadie. Veíamos a Mirta dando explicaciones de por qué no invitaba a sus colegas a la mesa. Y alguien dijo, esto también fue como una puesta en escena y una opereta de prensa, ¿no es cierto? ¿Puedo grabar la obra? Para que la gente vaya y se hable de este tema, de este enfrentamiento. Vos siempre que te enfrentas a Mirta vas a tener una repercusión. Vamos a ver si finalmente Nora Carpena, que era la protagonista principal de esta pelea con Mirta, termina yendo a los almuerzos. Mirá, yo creo que la estrategia a Nora le salió fantástica. Porque la estrategia era decir, Mirta no viene, Mirta no invita a viejita, Mirta no viene a... Se sumó a Diana Sargeiro. Y finalmente, Mirta terminó yendo al teatro a verlas a las mujeres de ceniza. Y sabemos que que Mirta vaya a una obra de teatro implica que va toda la prensa, implica que se habla toda una semana de esa obra. Y anoche, Gretita, ayer dijo Mirta Lerán que la había llamado a Zulman, me acuerdo que la había llamado a su productor Aldo Funes. Y le dijo, Mirta, gracias, porque gracias a este enfrentamiento vendimos un montón. Bueno, igual fue muy inteligente Mirta, porque en definitiva, al ir a verlas al teatro, ella quedó muy bien, quedó muy mal Nora Carpena. Ah, claro, para no iría ni loca a comer esa mesa, habló de las viejitas, dijo que no le vendían las señoras mayores, sino las vikis y politakis a Mirta. ¿Le dijo eso? No. ¿Cómo que no? ¿No te acuerdas? Dijo que le gustaba la guitarra gente jovencita. Pero Mirta recién se aburró de eso. Bueno, no importa, pero lo dijo, el enfrentamiento está. Y que Zulman haya ido, va a traer cortocircuita ahí adentro. Seguro. Va a saber que va a traer problemas. Pero bueno, a propósito de este tema, yo quiero escuchar a ver qué dijo Mirta, señora Me Muera, a ver, dale. Escuchen el revoloteo de la gente, se empezó a sentir y apareció el auto. Está entrando aquí el vehículo de Mirta Ledrán, que la trae directamente aquí al teatro. Va a ver la función de Mujeres de Ceniza. Estamos en domingo a la noche. Ya la tuvo Azul Mafaiati invitada. La reciben con trompetas a Mirta, que saluda, saluda a la gente que está cerca del auto. Hola Mirta, bienvenida. Un montón de pétalos, pétalos de rosa en la alfombra. Más de seguridad realmente, ¿eh? Con Aldo Funes, el productor de la obra, que pidió que dé entrevistas después para que sea todo un poco más organizado. Y ahí sigo entrando, la acompañamos. Gracias. Mirta, con que... Me sentó muchísimo, está muy bien interpretada. Y bueno, y hay que recomendarla, porque realmente es muy buen teatro. Se hizo desear, pero finalmente llegó Mirta hasta acá. No, no me hice desear, me pensaban mal porque no las invitaba o porque no venía a verlas. Están desde el año pasado y me he venido a verlas, pero no puedo ver todo, chicos. ¿Iba a hablar con alguna de ellas en privado? No, 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 en privado no. Con Zulma que la tuvo invitada. No, oye, oye, estuvo Zulma en el programa. ¿Tenía miedo que le digan algo? No, no, son tres grandes sentadas. Con Nora, por ejemplo. ¿Valió la pena Mirta? ¿Valió la pena? Claro que valió la pena, claro. Una genia Mirta, valió la pena. La obra es bárbara, es recomendable. Le estapó la boca a todos los que la criticaron. ¿Quién habrá presentado Nora? ¿Quién habrá presentado Nora? Porque Nora tiene un paso adelante, mirá. El tema es cómo sigue esto, gente. Porque a ver, Mirta quedó como una lady divina, fue, visitó, recomendó la obra y demás. ¿La va a invitar a Nora? ¿Y si la invita? Nora que dijo que ella no iría. ¿Va? Yo creo que sí. Para mí Nora tendría que ir porque Nora, como dijo Mirta, son colegas de toda la vida, chicos. ¿Sabes lo que haría? Yo que Mirta le invito a Nora y ese mismo día le invito a Vicky. Entonces tenés las dos cosas. Ah, estaría buenísima. Claro. Me encantó. Mirta, Sabi, que a Nora tenés joven y viejitas, como dijeron ellas, y ahí no tenés problemas con nadie. Dani, te solucione la mesa. Este enfrentamiento, señora, va a seguir. Nosotros vamos a continuar contando de todas las instancias de estos capítulos de esta nueva historia de Mar del Plata. Muy bien, Pete, te conozcamos rápidamente al móvil en Mar del Plata, porque allí está Pablito Acosta. Sí hubo novedades también y muy interesantes. Pablo, ¿cómo va? Probando. Hablamos de escueleta. Ahí está, probando, probando. Perfecto, te escuchamos divino. Genial, Pablito. Estamos al aire. Hola, Pablo. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Buen día para todos. Hola. Estamos bajo techo porque se puso un poquito feo la situación a Cámara de Plata. Está fresco, está frío, llueve. Esperemos que despejen un rato. Ojalá. Veíamos ayer la llegada de Mirta en medio de mariachis con alfombra roja, con pétalos sobre la alfombra. Realmente estuvo pintoresco. Ahí, obviamente, bueno, el cruce fue la visita con Nora Cárpena, que al final dijo que no la va a ir a ver. Así que sigue esa polémica, chicos. Y hay otra que seguramente va a traer tema para hablar, una polémica importante porque tiene que ver con Julieta Abal. Pablito, ¿qué fue a verla a Carmen, no? Sí, fue realmente sorpresivo, Julieta Abal. Sí, muy. Es más, te diría que no le avisó ni siquiera a Carmen que iba a ir. Nosotros nos enteramos, pudimos hacer, no la entrada, pero sí la salida la esperamos cuando ella salió del teatro. Y más que nada por todo el mundillo que la rodea. Vimos recién en el avance lo que fue la escena de reencuentro entre los hermanos. A veces el conflicto de la familia Abal, ella está peleada con sus hermanos, con Federico, con Mariano. Entonces era como que Carmen quedó en el medio de esta situación y realmente Julieta fue como que se puso del lado de Carmen. A quien en la salida, sobre el escenario, la saludó como mi segunda mamá. Siempre tuvo una relación muy afectuosa, muy cariñosa. Y ayer, y el viernes a la noche fue esto, lo demostró yéndola a ver. Muy bien. Bien, Pablito, ahí estabas diciendo contabas, intimidades. Ahora vemos la nota de Julieta Abal que fue a ver a Carmen. Vamos a ver qué dijo, dale. Julieta, fuiste a ver a Carmen, acabas de salir del teatro, ¿cómo la pasaste? Bien, me divertí mucho, que le decía recién a los chicos del elenco. Porque yo no es que, ay, me muero de risa con las obras que veo, me cuesta un toque. Pero no, me divertí un montón. La relación entre ustedes bien, con Carmen, nunca perdiste el contacto. No, todo hermoso, como siempre. Muy bien. Hace unos días salió una foto en el cumpleaños de tu papá, de Santiago, cumple 80, ¿no? Sí. El reencuentro familiar con tus hermanos, ¿cómo estuvo? No, no, eso es un título que inventan ustedes y que inventa la gente. Pero se había perdido la relación. No, no, chicos, no pienso hablar de eso. No, yo lo único que hice fue poner una foto porque, nada, las redes sociales te impulsan a eso. Me hubiese gustado, no, poder compartirla con mis amigos y listo. Pero, bueno, lamentablemente a veces te lleva a hacer eso en las redes sociales. Estaban un poco distanciados. Sí, no es que hoy no lo estemos. No, no, no. No tengo nada para decir más que fue un encuentro, estuvo lindo. Y lo que puse en la foto, sí, lo sostengo. Nada ha cambiado, excepto mi actitud. Por eso ha cambiado todo. Mirá, ya me lo sé en memoria. ¿Cómo quedó la relación después de eso? No, no es cómo quedó. ¿Tuvo bien? ¿Elecuál? No, no hay nada que decir porque no es que algo ha cambiado o no ha cambiado en el vínculo. Algo ha cambiado en mí. Estuvo bueno el encuentro y que esa frase que puse tiene que ver con mi sentir, con lo que a mí me pasa. Si el resto tiene ganas de decir que nos amigamos. Porque yo comprendo, o sea, la parte fea estuvo involucrada y se habló un montón. Y yo también salí a hablar porque me dolía cosas que se decían de mí. Ahora no voy a hacer eso. No tengo nada para decir. Esa foto fue un impulso que tuve ganas de subir de alegría porque me gustó. Y nada más. Me encanta ver a Julieta Bala ahí muy chocó, ¿no? Que fue a ver a Carmen Barbieri, que la considera su mamá, su segunda mamá, claro. Pero ella ha crecido porque cuando Santiago la llevaría a la casa, obviamente, quien la ayudó, quien la crió, quien le prepararía la comida, sería Carmen. Y además trabajaron mucho juntos. ¿No está contenta? Sí. ¿Están parejas con Roberto Peña? No. ¿Quién le está casado? No sé. ¿Están parejas con Roberto Peña? ¿Están separados? Igual son amigos. El cambio este espiritual que atraviesa Julieta Bala, yo se lo creo, me encanta, me parece bárbaro. Pero fue como de a poco, ¿vieron? Primero publicó la foto esa con su papá, que nos llamó la atención a todos cuando se dio una foto con Santiago Bala. Y ahora, yéndola a ver a Carmen, realmente es como que llevó a la realidad ese cambio espiritual del que tanto hablaba. Ella con Carmen no tenía conflicto últimamente. En el momento de la separación hubo por ahí un distanciamiento, porque supuestamente Julieta sabía de la infidelidad de Santiago y demás. Pero después ellas se acercaron y siguieron muy bien la relación. El conflicto de Julieta es básicamente con su papá, que más o menos se pudo remontar, y con Fede. Con Fede hasta ahora no hay acercamiento. ¿Cuál fue la reacción de la gente, Pablo, en el teatro cuando llegó Julieta Bala? Porque vos comentabas hace un ratito que no avisó nadie, cayó así de improviso y qué sé yo. Se habrá paralizado. Pero me imagino, claro, la gente habrá quedado muda, imagínatela verla. Julieta que va a ver a Carmen con todos los kilómetros que había en esa familia, ¿no? La verdad que fue una sorpresa para todos porque se la encontraron directamente en el público. Con el saludo final fue cuando se enteraron que estaba ella, ya que entró directamente sin prensa, sin hacer un escándalo, nada. O sea, pasó prácticamente desapercibida hasta que la saludaran sobre el escenario. Bueno, ya en ese momento nos habíamos enterado, estábamos con las cámaras ahí, así que lo pudimos registrar. Realmente fue un encuentro afectuoso. Pasó a saludarla por camarín un minuto o dos, que hablaron solamente de la obra, según nos dijo ella. Y después tengo entendido que no se encontraron acá, así que la relación sigue. Es más, Julieta vino por un romance que tiene acá en Mar de Plata. Quise hablar sobre Matías Ale, que fue el gran amor de su vida, a ver cómo lo encontraba, pero puso un manto de piedad sobre eso. No quiere hablar porque está cuidando su nueva relación. Pero Pablo, acá ha sido una pregunta a Ariel Wallman, muy inteligente, en el momento que estaba el tape al aire. Y tiene razón, si no le dijo a nadie, si nadie se enteró, como bien vos lo decías, ¿qué pagó la entrada, Julieta, para ir a ver a Carmen? Posiblemente llegó. No, no, bueno, avisó, pero avisó a último momento. Habló con Carmen y se comunicó con la gente de prensa, pero ya sobre la hora del comienzo de la obra. Pero estaba acá en Mar del Plata sin levantar la perdiz, no se había enterado nadie. Y bueno, se encontró con Carmen ahí, se saludaron, fue a saludarla a los camarines. Y ya te digo, fue un ratito porque después salió e hicimos esa nota que vimos, donde habla de la relación familiar. Me llamó la atención que no se acerque con su hermano. Habían tenido un acercamiento, recordá que Santiago Valle estuvo muy mal de salud. Bueno, ellos se cruzaban en la clínica en ese momento, ni siquiera me diaban palabra en la clínica. Y después, bueno, para hace unos días, cuando fue el cumpleaños de Santiago, ahí pudieron acercar un poco. Pero la relación todavía está bastante tensa entre estos hermanos. Pablito, hablaste con Julieta y también lo hiciste con Carmen Barbieri. Vemos la nota, dale. Carmen, te veo que estás muy contenta, la temporada remontó para todos, se ve más gente. Sí, remontó para todos y ya venía remontando, así que estoy bien, muy contenta. ¿Te emocionaste el otro día con la visita de Julieta a Valle? Es claro, más que emocionar, me puso feliz que haya venido. Yo no pude ir a verla, pero porque, bueno, porque gira, viaje. La verdad que tuve un año muy complicado de laburo y de no estar nunca en Buenos Aires, cuando ella estaba trabajando. Pero sí, claro que me encantó. ¿Te contó algo de la intimidad del cumpleaños de Santiago, viste, cuando se juntó? No, yo no hablamos de eso. No, hablamos de otras cosas, hablamos de nosotras. Vino un ratito nada más al camarín, porque ni siquiera fui a comer ni tomar café con ella. Vino un ratito a felicitar a todo el elenco y a hablar conmigo dos palabras. Y tuvo que ir rápido, pues venía a la segunda función. A mí me parece muy bien. Todo lo que sea unión y tranquilidad y paz, me parece bárbaro. De allá de Carlos Paz, Barbie Vélez dice que quiere juntarse con vos, así que también en cualquier momento si volvés a Carlos Paz, no sé. Yo fui a Carlos Paz y les invité a almorzar al hotel donde paraba, pero bueno, vino Fede solo y estuvo bien también que estuvimos charlando solos. Pero no hay nada que ocultar frente a Barbie, porque es la mujer de Fede, para nada. Para la próxima, tal vez, entonces. Cuando ellos quieran, yo estoy, y saben que yo estoy siempre, soy la mamá de Fede. Y de Barbie no soy nada, según Barbie no soy nada de ella, pero lo que ella necesite yo estoy dispuesta. Chicos, ahora entendemos el dolor de Carmen frente a una Barbie que dice que no sos nada para mí, se siente mal, Carmen. Pero perdón, cuando dice no soy nada, ¿significa que al no estar casada no es una suegra? Ay, no. Pero ¿cómo no es nada? Es la suegra. Claro, claro. Aunque estés de novio, no estés casada, pero estás conviviendo, o están conviviendo. Es la mamá de tu marido, de tu pareja. Quiero contarte que, claro, Carmen, que en este caso sería la mamá de Fede, sería como tu suegra, ponerlo. Sí, pero es la futura abuela de tus hijos. Bueno, hay una relación Barbie con Carmen. Pero aunque no la banques, es tu suegra, porque si no, nadie tendría suegra. ¿Qué pasó con Ponsone, chico Ponsone, que puso cara? ¿Qué pasó con Ponsone, que puso cara? No, 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 estoy escuchando lo que están diciendo. Igual me parece tremendo lo que dice Carmen, y me parece un bajón que no se abrí de la familia. Todo el tiempo peleándose en cámara, en cámara, en cámara. Yo entiendo el dolor de Carmen. Me gustó Carmen con el arito de Frida Kahlo. Ay, divino, quiero uno igual, quiero uno igual. Ay, 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 habíamos adelantado que ya se hablaba de levantamiento de obras. Algunas en Carlos Paz, otras en Mar del Plata. Y lamentablemente, Peteco, una ya se dio de baja, que es la de Andrés Nara. No, no. Ayer hablé por teléfono con el productor de la obra, don Federico Loreto, me contaba que los actores, en su mayoría, ya están al día, que era por un tema de mucho dinero que él había invertido. Era su primera obra. Entonces, dice, la verdad que prefiero levantarla y poderles pagar a todos, que tener que seguir con una temporada adelante, después de verle dinero a todos. Le queda un remanente muy pequeño con Matías Vázquez y con la otra chiquita rubia que trabaja con eso. ¿Qué le perjudicó el cambio de teatro? ¿Eh? ¿Qué le perjudicó? No, él me dijo, la verdad, me perjudicó la boletería. Me dice, no te voy a mentir, la boletería no vendía. Igual hicieron cinco funciones. Había gente a la entrada, entonces eso, como me decía él, no podés sostener un teatro de casi... Había como 600 localidades y no iban ni 100 personas, ciento y pico de personas, y eso fue lo que, bueno, produjo que en definitiva bajaran la obra. Quien sabe mucho, chicos, es Pablo, Pablito, que está en Mar del Plata. Contanos un poco más, por favor. Chicos, estamos hablando de lo que pasó en la boletería en los últimos días. Te recuerdo, hicieron cuatro funciones ellos. En los últimos días salieron por las ferias, por la peatonal, el elenco mismo, incluido Andrés y Karinara, a vender entradas a 50 pesos, a ver qué podía hacer. Y según la gente de la boletería, tengo el número de entradas que se vendieron para la última función, para la cuarta y última función despedida de Lo Buena de Oropuco. ¿Sabés cuántas entradas? Sí, contanos. Dos. ¡No! Dos entradas vendieron. ¡Qué lástima! Los de la boletería no lo podían creer. Yo les digo, ¿esta hora sigue? Si alguien viene a comprarles las entradas, ¿ustedes le venden? Y la verdad que eso no pasó, no sabemos qué hacer. No fue nadie a comprarles las entradas. Sí, la verdad que terminaron, los actores dicen que cobraron, por lo menos lo que fue la quincena que trabajaron, y hay parte del contrato que, bueno, lo tienen que resolver. Ya están manos de abogados, según lo que nos estaban diciendo, hablamos con gente del elenco, hablamos también con el productor, con Fede Loreto. Él dice que está todo bien, también quedó una parte del dinero con la gente de prensa, se le debe a la gente que hizo la escenografía. Aparentemente todo terminó en caos, porque sí, porque la gente no acompañó. En la guerra de los actores versus los mediáticos, estos mediáticos que fueron los Nara, la verdad que no convocaron gente al teatro, según lo que tenemos entendido, y la obra terminó en un escándalo. Ahora Pablo, ¿pensás que el hecho de que Barbie Reality, que es una talentosa, no es mediática, pero se bajó de la obra, y en su reemplazo fue Karinara, puede haber perjudicado, porque capaz que ella cortaba boletos y Karinara no. Mirá, reveladores. Terrible. Mirá, tengo entendido que la gente, por lo menos a Karinara se le acerca, se sacan fotos, es lo que estamos viendo cuando nos vino a visitar, o cuando los cruzamos por la peatonal. La verdad que la gente acompaña, pero no acompaña tanto como para pagar una entrada. La verdad que Karinara hacía un tema y playback en el final de la obra, así que si alguien iba a verlos, salía decepcionado por ese tema. Si quería escuchar una canción de Karin, salía decepcionado porque no cantaba. Terrible. Bueno, Pablito, quedate un ratito ahí, que vamos a seguir compartiendo más información sobre este tema. Y en un ratito les cuento la que le viene ahora a Barbie Reality. Ay, no, la chica que dejó, la bailarina que dejó la obra. Termina enero y se le viene un escándalo. En un ratito te lo voy a contar. Pero ahora tenemos una nota para ver qué era lo que pasaba antes de que levantaran la obra, cuando todavía todo era alegría y felicidad. Ajá, vamos a ver. Fin de semana agitado para los Nara. Bueno, están haciendo presentaciones, haciendo promoción y todo para el espectáculo, que es el día lunes. Lunes y miércoles a las 23 horas. ¿Cómo está la relación con los productores de la obra? Eh... Que lo diga de... No, estamos bien, estamos bien. No, no, no hay problema. Hubo algunas situaciones que las estamos sobrepasando, sobrellevando. Ahora estamos un poquito, bueno, nos dio una mano muy grande Juana Alzúa. Y bueno, estamos. Es una temporada difícil y encima se agregaron muchas situaciones personales, del elenco y cosas. Bueno, pero estamos bien. Bueno, el lunes nos vemos entonces, el lunes estamos bien. El lunes que estamos. Vamos, vamos acá con el equipo. Bueno, claro, ahí estaban diciendo ellos que estaba todo bien, chicos. Todavía no tenían la noticia, está triste de que se iba a levantar la obra. Que duró nada, cuatro presentaciones, cuatro situaciones. En este, acá en un móvil, en este programa, estaban contentos, festejando que habían ampliado el teatro, que se habían mudado porque tenían más localidades. Y pero porque eso fue la primera función, llenaron. Según dicen, llenaron. Hay que ver si eran muchos invitados, pero bueno, la primera llenaron y dijeron, bueno, nos pasamos de sal, así, como dejamos mucha gente afuera, pueden venir todos. Imagínense, para Andrés y para Cari, que era su primera obra, su primera temporada, tantas expectativas. Encabezando. Qué desilusión. Sí, ellos estaban muy tristes después, porque dicen que se quedaron sin trabajo. ¿Qué saben? ¿Sabes que en el Twitter oficial de la obra están buscando productor que quiera invertir para poder continuar? Pero ellos se volvieron, Javi. Bueno, pero están buscando. ¿La que va a hacer acá? Bueno, cuando. Y se puede hacer en cualquier lado. Claro. Cuando hace unos años, Sofovich levantó la temporada de Mar del Plata, hicieron una cooperativa. Ana Costa, Silvina Luna. Silvina Luna se fue. Sí, así fue. Pero, claro, Ana Costa fue la que, en parte con el elenco, hicieron una cooperativa y continuaron. ¿Qué pasa con Loreto? Bueno, Loreto dice que ahora, cuando termine la feria judicial de enero, le va a iniciar acciones legales, le va a arrancar haciendo una demanda directamente a barrio irreal y por injurias y calumnias. Porque cuando ella decide bajarse de la obra, ustedes se acuerdan que el motivo fue el departamento. No tenía agua. No tenía agua, que le habían alquilado una posible y demás. Él dice, le alquilamos un departamento en buenas condiciones, estaba perfecto como para que ella pudiera encarar una temporada. Si ella tenía otro trabajo y se quiso bajar, va a tener que explicarlo en la justicia. Chicos, esto es terrible y esto va a continuar por el juicio. Ahora yo me pregunto, si Karinara hacía playback, ¿el público le habrá dicho no por el playback? Yo creo que sí. Y bueno, Andrés Nara lo veíamos hace un ratito, se quedó sin obra, sigue con su amor, con Karinara. Ahora, ¿habrá recuperado a sus hijas? Yo quiero saber qué es lo que pasa con Wanda y con Zaira. Por lo menos de Wanda habló en esta ronda. A ver qué dice. ¿Qué pasa con la situación de Wanda que en los últimos días está vía Twitter reclamándole cosas a Maxi López? Hay una cuestión económica en el medio. Publicó, por ejemplo, deudas del colegio de los chicos. Bueno, la verdad que sí, algo me enteré. Bueno, se tendría que poner en orden. Yo no sé por qué está haciendo estas cosas Maxi, la verdad que me llama la atención. Pero desde luego, si ella lo está diciendo, es porque en algún motivo él está incumpliendo. Y esas son cosas bastante delicadas. Así que bueno, se tendrán que ver con la justicia, no sé qué. Lo está manejando, calculo que Rosenberg. O sea, y ella debe saber las cuestiones legales. Pero es raro, bueno. Se tendrán que poner un poco las pilas. Y eso es muy feo porque cuando los chicos sean grandes, viste, estas cuestiones salen a la luz siempre. Y es buena también la actitud de Mauro y Cardi, que se está haciendo cargo de todo, según lo que dice Wanda. Sí, no, desde luego. Sí, sí. Obviamente. Aparte, se está haciendo cargo y los quieren muchísimo los chicos. Eso no sé bien. Pero bueno, acá yo considero que es más que situaciones económicas, son situaciones y problemas internos. Que ellos por eso mismo tendrían que resolverlo y aclarar las cosas para no tener esas perezas. Los problemas internos son que terminó mal la pareja. Claro, la pareja con situaciones personales, con cosas que todavía quedaron muy expuestas. Raro, porque lo defendió a Mauro y Cardi y dijo que Maxi se tiene que poner las pilas. Vieron que a Maxi él siempre lo defendía, que no hubiera hecho muy amigos, aunque se habían separado y todo, siempre hablaba bien de él. Bueno, te voy a decir una cosita. Esto tiene que ver con qué? Con que Wanda, que no tiene diálogo con Andrés Nara, se comunicó con él. Le mandó un mensaje y le dijo, papá, dejá de hablar bien de Maxi López, porque yo estoy en conflicto con él y vos lo que haces me perjudica. Bueno, hubo acompensación. Claro, él en realidad dice, yo, como es el papá de mis nietos, trato de no hablar mal. Siempre trata de armonizar, de poner paños fríos. Bueno, Wanda le dijo, no hables más de él, no hables sobre todo bien de él. Bueno, igual los nietos viven con Wanda, chicos, y Wanda es la que no se lo deja a Maxi. Igual Wanda, sabemos todo lo que hace, todo el fin de semana subiendo mensajes en contra de Maxi. Y Maxi respondió mostrando una foto vieja en la que se lo ve con su novia y sus tres hijos, como diciendo, está todo bien, ve que yo me hago cargo de los chicos. Pero es una guerra, tuite era. Que empiece la dieta. Terrible. Ay, a pobre Maxi, que empiece la dieta. Yo también empiece. Le mandan a hacer dieta, le mandan a hacer todo, pobre Maxi, lo te dice yo. Que venga por el millón. Yo puedo creer. Y bueno, y ahí veíamos problemas y conflictos en Mar del Plata. Por suerte viajábamos nuevamente a Carlos Paz porque volvió a hablar María del Mar Cuello del Monarquía. ¿Quién es? Señora que reciente prende esa historia. La ex, es la mujer, la ex mujer de Matías Salé. Diquito habló con ella y esto fue lo que dijo. María, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien. Algunos medios salen y a veces somos testigos y decimos, bueno, ¿cómo puede ser que está en diferentes lados? Pero bueno, está bueno lo que digas que estás laburando. Que estoy trabajando, sí, es la verdad. ¿Y cuando salen todos por ahí a pegarte, cómo lo tomás? No le presto atención. Yo sé mi verdad y simplemente eso. Quedamos preguntarte porque, bueno, esto es día a día. Si hablaste con Matías Salé, ¿cómo está la relación hoy por hoy? ¿Qué sabés? ¿Qué nos podés contar? Sí, ya lo dije que estamos constantemente hablando. Hoy también hablé. La relación sigue bien, igual. Simplemente, bueno, me vine porque hay muchas cosas que me tocó vivir. Que no las quiero contar, me lo voy a guardar, pero fueron muy difíciles. La encontramos a tu mamá y dijo como que no lo veía bien a Matías que salió en diferentes medios. Como que no estaba, no sé si la palabra es bien asesorado, pero como que lo dejaron un poco así, con mucha libertad para hablar en todos los medios y que por él lo veía anímicamente bien. ¿Sabés qué pasa? Que yo me estoy comunicando con sus médicos, sus profesionales, y Matías no estaba autorizado para salir a hablar todavía, porque todavía le hace mal, no está bien que lo haga, pero bueno, yo en eso no me puedo meter. Ya lo hablé con él. Si él lo quiere hacer, está bárbaro, pero por recomendación de los profesionales, la idea es que no. ¿Y hoy por hoy quién lo contiene? Digo, vos estás acá, la madre, no sé si hay buena relación, cualquier productor lo puede llamar y él decide salir, ¿hay alguien que lo contiene, que le dice esto sí, esto no? Y yo creo que para eso estarían sus amigos para que lo apoyen y le aconsejen bien de lo que tiene que hacer. La idea es volvernos a ver y poder aclarar toda la situación para poder estar juntos. La madre de Matías, hablaste, te comunicaste, manda mensajes a Sabrina Ravelli, Sabrina Ravelli te ataca. ¿Qué nos puede decir? No hablé, con respecto a lo otro que nombraste, no tengo nada para decir. Es nuestra relación, nuestra historia, somos dos, que no se meta más nadie. Un mensaje para Matías que está mirando antiguamente la nota y está contento como tratamos sin implacable el tema de ustedes. Que lo amo mucho, que lo extraño y que pronto vamos a estar bien. Bueno chicos, se reconciliaron, van a estar juntos. Yo digo, ¿qué pasa con Matías? Matías, ella le manda un mensaje, pero él la mira desde su casa y ella ahí bailando en una fiesta. No sé si le va a gustar mucho a Matías. Están reconciliados a 800 kilómetros, parece. Pero ella lo que dice, lo que dijo, es que está en contacto constante con los médicos que están tratando a Matías en este momento. Que está conectada. No está conectada, no está en persona con él como debería. Bueno, no hay que olvidarse tampoco que Matías, a él le dijo que ella vaya, que disfrute, que se divierte. A ver chicos, ella sostiene que lo ama, que lo extraña y que pronto van a estar juntos de nuevo. Ahora, lo que pregunto es que no me quedó muy claro, cuando dijo respecto a lo otro, a lo otro. Sabrina Rovelli. Lo otro es Sabrina Rovelli. Bueno, viste que se creen que son más y entonces no nombran a la otra persona, estás enfrentado. Tremendo, tremendo. ¿Sabes qué, Rinaldi? Me voy y te dejo solo. Así nomás te lo digo, porque me voy a Mucimundo. Bueno, disfruta más del verano, aprovecha este descuento increíble y además podés pagar en cuotas sin interés. Qué bueno. Es momento de cambiar de aire. Vení a Mucimundo. Aprovecha hasta un 30% de descuento en aires acondicionados y llévalos hasta en 12 cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos. Mucimundo, parte de tu mundo. Mucimundo, parte de tu mundo. La que nos está mirando toma de referencia siempre a las famosas, a estas mujeres que se atreven a ser madres a los 50 años. Tenemos un informe, ¿no? Lo vemos, dale. La edad ya dejó de ser una barrera para tener hijos. Las mujeres del espectáculo, muchas veces en su plenitud, deciden postergar su vida familiar y no tienen tiempo suficiente. Hay muchos casos de modelos, conductoras y artistas que deciden tener un hijo después de los 40, incluso llegando a los 50. El caso más emblemático y emotivo es el de María Fernanda Callejón, que después de tantos años de lucha, logró su sueño. Hola, Juanca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos acá escuchándote con Ricky. Bueno, ahí me pasaron el análisis y el recontra positivo. Araceli González confesó hace pocos días que no pierde las esperanzas de tener un hijo con Fabián Macei. El deseo continúa, aunque también analiza la posibilidad de adoptar. Otro de los casos recordados es el de Marcela Tiner y la llegada de Rocco Gastaldi cuando conducía su programa. Muy bien. Es muy tarde. Tan feliz que no te das un hijo ya. Hay una edad ideal para ser madre. Bueno, interesante, ¿no? Interesantísimo este informe porque ahí mostraba muy bien a las mujeres cerca de 50 o pasados de 50 que tenían ganas y alguna forma mamá como Marcela Tiner. ¿Es recomendable, Doc? En realidad son casos excepcionales. Lo que hay que hacer es un balance entre la edad biológica, las posibilidades, lo que significa psicológicamente el hecho de convivir con un chico. La mejor edad, la idea es hasta los 30, 35 años. Después de esa edad empiezan a disminuir las posibilidades de quedar embarazada y empiezan a haber menos óvulos. Y a partir de los 40, bueno, los embarazos son más difíciles, es más difícil quedar, el embarazo puede causar los más problemas y el parto también. Y después, bueno, una cosa es el cuidado que puede tener. O sea, después de los 40, 50 hay posiblemente más estabilidad social, económica para mantener un chico, pero no tanta paciencia para levantarse a las 3 de la mañana todos los días. Y es un balance que es distinto para cada persona. Bueno, indudablemente la que tiene ganas de tener los 40, 50, tiene muchas ganas. Así que muy probablemente le dedique mucha, mucha energía a ese chico. Ahora, ¿cuál es el problema más frecuente que suelen tener estas mujeres que, pasado ya los 40 largos, o sea, llegando a los 50, bueno, dicen la verdad, apuesto por ser madre, ¿cómo se? ¿Cómo venga? Y los óvulos van disminuyendo. Todos envejecemos. Uno empieza a envejecer al momento que nace. Que nace. Pero, exactamente. Exactamente. Pero después de los 25, 30, ya los óvulos no empiezan a producir la misma cantidad, los ovarios, perdón, no empiezan a producir la misma cantidad de óvulos. Y los óvulos no empiezan a ser tan potentes. Entonces, a veces se producen más óvulos para compensar que no todos tienen la misma vitalidad y no todos tienen la misma posibilidad de fertilizarse, ¿no? Y doctor, ¿qué precauciones tiene que tener una mujer de 50, 49, 52 que quiere ser mamá? ¿Qué controles especiales tiene que tener? Bueno, por empezar, es una persona que debería estar lo mejor posible con respecto a su peso. Debe tomar algún polivitamínico que contenga ácido fólico, los 400 microgramos. No fumar, si consume alcohol hacerlo en cantidad muy moderada, no consumir drogas y si consume alguna medicación que sea una medicación con aprobación médica, por indicación médica. Y después estar seguida de cerca por un médico que vaya chequeando su estado desde el principio del embarazo. ¿Cuál es la diferencia fundamental en el caso de una mujer como, por ejemplo, Marcela Tiner, que ya había pasado los 50, pero que ya había sido madre anteriormente, al caso puntual de María Fernanda Callegón, que cerca de los 50 era primeriza? No hay mucha diferencia. En realidad, a los 50 años puede haber igual cantidad de problemas. Afortunadamente, en el caso de ellas dos, dieron a luz bien y sin ningún problema, pero suele haber bebés con bajo peso, más bebés con bajo peso, más dificultades en la placenta. Puede haber mucha más placenta previa en el embarazo. Sí, puede haber muchas complicaciones. En el caso de ellas, no las hubo y bienvenido sea, pero ustedes decían recién que son tomadas como modelos sociales y no es bueno que sean tomadas como modelos sociales porque es tomarse de la excepción. Es tomarse de la excepción, no la reglas. Como cuando... Lo digo que pasa con el tema de las dietas. Por ahí una persona famosa baja de peso con una dieta de moda, baja mucho de peso, la gente lo toma como modelo social y bueno, después eso se ve que no sirve. El modelo funcionó durante un tiempo, es el riesgo que la gente diga, bueno, puedo esperar a los 50 que no hay ningún problema. El asunto es que muchas mujeres a los 20 tienen la energía, tienen los óvulos, pero no tienen todavía la estabilidad. Después de los 30 tienen los óvulos, hay un momento de equilibrio entre los 30 y los 35 que es cuando están las energías, están los óvulos, ya hay una mayor estabilidad y bueno, todo depende de la decisión que tome cada mujer. Yo le acabo un poco de todo porque hace pocos días vimos que falleció un participante del programa Cuestión de Peso, un hombre que había bajado muchísimo de peso, que también después los recuperó los kilos. Yo quería preguntarle, bueno, dentro de todo, más allá del programa, qué consecuencias puede tener un hombre que baja tanto de peso, de manera tratada, haciendo un tratamiento, pero que después recupera y le pasa lo que le pasó a este joven, ¿no? La obesidad es una enfermedad crónica, como la hipertensión o como la diabetes. Cuando uno deja de tratarla, él se fue a Mendoza, allá lo trataban, en fin, él a veces concurría más, concurría menos. En el hospital de allá de Mendoza, no recuerdo el nombre, le ofrecían tratamiento. Él no podía venir a Buenos Aires, hay una aberturería, y no podía venir a Buenos Aires. Y le pasa lo mismo que a cualquier persona que es hipertensia y deja su tratamiento. Puede tener un accidente cerebrovascular, una persona que es diabética y deja su tratamiento va a tener las complicaciones de la diabetes. Y una persona que baja de peso y deja su tratamiento, más en estos pesos de 200 kilos, vuelven a subir de peso si no hacen su tratamiento. Y especialmente por arriba de este pesaje se suele operar. A él se le ofreció, creo, la operación en su momento y él había desistido. ¿Qué? ¿Vaipas gástrico? Sí. ¿Le llegó a 400? ¿Por arriba? ¿Cómo? ¿Llegó a 400 kilos, tengo entendido? Eso nunca se sabe, porque no hay balanzas que los pesen, ni menos en la cama. La gente estima. ¿Hay hasta 300, puede ser? Nosotros hemos atendido y tenemos gente de 300 kilos en la clínica, pero es muy difícil, nos cuesta trabajo a nosotros pesarlos. Imaginate, o sea, no es una cosa habitual. La gente dice 400 por decir una cifra, pero es muy difícil saberlo porque no hay balanzas que pesen esos kilos. Pero bueno, el destino de las personas que tienen más de 140 o 150 kilos suele ser complicado. ¿Y cómo se le ayuda a una persona que tiene un familiar que uno generalmente le trata de decirles, bueno, trata de no comer, o fíjate, cambia la comida, como si fuera algo fácil para el otro. ¿Cómo se le ayuda en estos casos? Mirá, en esos casos lo que nosotros aconsejamos es, primero, aceptar que la obesidad es una enfermedad crónica y que retando a la persona uno no logra nada. En general, todos hacemos eso. ¿Retar? Sí, o retar o decir que no como. Claro, como si fuera fácil. Coyendo que es voluntario. Claro, cuando mi hija tenía 15 años, yo lo cuento siempre esto porque es una experiencia personal. Cuando yo tenía 15 años, yo tenía 25 años de dedicarme a esto o más, algo así. Y sin embargo, yo le hacía con ella, ella empezó a engordar y yo hacía con ella lo mismo que le digo a la gente que no haga. Le decía, no podés pararnos. Lo único que logré fue una barrera entre los 15 y los 20. ¿Qué los separó? Total, o sea, seguía gordo y con problemas conmigo. A los 20 ella, yo decidí parar y a los 25 ella bajó. Se mantuvo mucho tiempo, bajó por su cuenta, o sea, hizo tratamiento y después engordó nuevamente. Y yo ahí sí que lo aprendí, no dije nada. La decisión es tuya. La decisión es de ella. Y ella sabía que yo estaba. Un día decidió operarse y bajó de peso y anda bien, pero fue su decisión. Claro. Doc, en estos casos donde aparentemente en la obesidad es como que el comer es lo más lindo que pueden tener, la motivación por ahí más grande que tienen, no sé si es así, sino corríjame. Digo, cuando logran bajar de peso, cuando se estabilizan, por ahí, ¿con qué se motiva a esta gente que ya la comida hay que restringirla en un montón de cosas? Si una persona baja de peso, nosotros trabajamos, bueno, cualquiera que trabaje adecuadamente, lo que procura es que esa persona adquiera un estilo de vida en el que tenga otras satisfacciones. Si no, las sustancias, la dopamina, las endorfinas, los neurotransmisores que antes se producían con la comida, se dejan de producir y la persona vuelve. Si seguís haciendo lo que siempre hiciste, vas a seguir obteniendo lo que siempre obtuviste. Y acá pasa exactamente igual. Solamente que esto es válido hasta los 130, 120, 140 kilos. Por arriba de ese peso, lo que se aconseja son las cirugías. Porque las cirugías no es que restringen la cantidad de comida que se pueden comer, sino que la cirugía lo que hace es cambiar el metabolismo, cambia la parte hormonal que regula el deseo, el apetito y la saciedad. Y por eso ha resultado en el 80% de los casos. Pero convengamos que por más que se trate la gente, por cada uno que da el gasa, aumentan 100 personas. En Argentina aumenta más del 1% por año la cantidad de gente con sobrepeso. O sea, son 400.000 por día. En el rato que yo voy a estar charlando en este programa, son 1.400.000 por año, 1.100 por día. Y por hora son unas 40.000. ¿Y qué hace falta? ¿Campaña de prevención? No, lo que hace falta es aprobar. Hay una ley que se promulgó, se sancionó y se fue a dormir una siesta larguísima en un cajón. Y lo que esperamos, bueno, que ahora nosotros estamos tratando de repetirlo la mayor cantidad de veces posible para que este gobierno la despierte de su letargo a la pobre ley que la buena, porque una ley que incluya la prevención para que los chicos, que son los que más están padeciendo el problema, dejen de incluirse en la categoría de sobrepeso. 3 de cada 10 chicos están con sobrepeso. Son muchos chicos. Bueno, hay que repetirlo y ojalá que el Congreso haga su trabajo. No, no es el Congreso, es una acción de Poder Ejecutivo. Le agradecemos que haya estado para clarificar todo este tema, el tema de las mujeres de 50 y quieren ser mamá y el tema de la obesidad. Gracias, Doc. Bien, ¿nos vamos al corte? No, gracias nuevamente, nos vamos al corte. Ya venimos, dale. Cautelar que era para que no se nombre a él, o sea, el nombre de él. Bienvenidos a un nuevo bloque de Implacables. Qué ricas pastillitas comimos en el juego. Ay, sí, riquísimas, Penteco, después te voy a pedir más, ¿eh? Ayer domingo, ellos no sé, yo, estuve en el parador del Banco Francés, ubicado en Arenas Blancas, en Mar de Plata. Ahora, obviamente, disfrutamos del recital que dio la banda Foxley, porque el Banco Francés está presente en la costa con importantes beneficios. Para empezar a disfrutarlos, bájate la aplicación francés Go. Esto es importante, porque seas del banco que seas, la podés tener. Así que bájatela y gozá de muy buenos beneficios. Vamos a ver la nota, dale. En vivo, para que lo disfruten, aquí con nosotros, un lujo. Foxley, disfruten. Hay algo en tu voz, algo en tu voz y hay algo que vi. No es casual que esté tan solo, pero molesta, uh. Y no te dije que tal vez estoy loco. Solo de tanto hablar, solo de, solo de hablar. ¿Dónde va a parar todo lo que soñamos? Ya me alcanzo para decirte todo. ¿Dónde va a parar todo lo que soñamos? Qué lindo Foxley, ¿no? Ahí en Arenas Blancas. Bien, lindas propuestas para el verano. Y ahora nos volvemos a Mar del Plata, porque ahí está. Pablito Costa con un invitado muy especial. Lo vemos. Hola, chicos. Acá seguimos. Estábamos desayunando con Sergio Gonal, que vino hasta nuestro móvil. Hacenos poner contentos. Un día así, Gris, en Mar del Plata. ¿Cómo va la temporada para vos, Sergio? Muy bien. Bien, para nosotros felices. La verdad, con la revista estamos muy contentos. ¿Cómo están los chicos? Buenos días. Saludo a Greta, saludo a... Hola, Sergio. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Sergio. A Daniel, perdón. ¿No sabés que tuve un compañero de colegio? No. Mirá que fallido. Tuve un compañero de colegio que se llama Rubén Rinaldi. Si estás mirando, le mando un beso grande. Mirá, abrazo. Beso. Sergio, contame de tus dos obras tenés, ¿verdad? En Mar del Plata. Sí, Rubén. Acá, Rubén. Ricardo, Rubén. No, sí, Daniel, sí. Estoy haciendo el unipersonal los martes, un unipersonal nuevo, totalmente renovado, que se llama Esto me hace acordar los martes a las 22.30, que es un espectáculo muy lindo, donde te toco, digamos, tu fibra más íntima por el lado. Te llevo a los recuerdos con un sonido, con una regresión, con una palabra, con una imagen. Te llevo a algún lugar de tu vida que está bueno y a partir de ahí empiezo a disparar monólogos, cuentos, chistes y está bueno. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado de Esto me hace acordar. Sí, perdón. ¿Cuál es tu visión de la temporada? Porque no habíamos hablado con vos y hace muy poquitas horas se bajó la obra de Karinara. Queríamos saber cómo estás viviendo vos la temporada. No sabía que había subido la obra de Karinara. Hicieron cuatro funciones. Ay, Sergio, me muero. Genial los remates de Sergio, chicos, nos lo amo. Hizo cuatro funciones. ¿Cuál es Sergio? Cuatro. Un éxito. ¿En serio? ¿Te puedo creer? Que ayer vendieron dos entradas. Es verdad. Sí. Yo hago chistes, yo hago chistes al respecto, pero no quiero quedar con vos. No, ya sé, te entendemos. A la otra vuelta me preguntaban a mí si me parecía bien que labure o que no labure. Y yo digo, mirá, de última va a decidir el público. Y bueno, decidió el público. Y decidió. Implacable el público. Y decidió, ¿me entendés? Uno no se puede poner en juez de decir, ay, este puede hacer teatro, el otro no puede hacer teatro, porque de verdad que eso está feo. Diego Pérez hizo una comparación muy linda, mi amigo Diego Pérez. Él decía, si hacemos una regresión, nos hubiéramos perdido de un negro al medio, que tampoco era actor. Y sin embargo, un día alguien lo vio, le dio la oportunidad y mirá lo que fue para nosotros. No estoy comparando al señor Nara con el negro al medio. Eso está pensando. La situación. Ahora, Sergio. Claro, lo que estoy diciendo es que uno no puede juzgar, a eso me refiero. Pero bueno, ¿ves? Yo decía, déjenlo trabajar que la gente decida. Y la gente... Ahora, la gente decide por qué motivo en particular. Porque no le gustan los mediáticos por sobre los actores. ¿Cómo lo considerás vos? O porque es una temporada difícil donde la gente, cuando tiene que poner la plata, realmente elige qué quiere ver. Sí, Greta. Pero la gente decide, a ver, si ve trabajos que les gustan del otro o no les gusta. Después con el tema del dinero también tenés razón. Qué sé yo. La gente decide dónde gastarlo y dónde no gastarlo. Siempre decide la gente. Uno puede poner mucha obra de teatro y después, en definitiva, ¿viste? Siempre la... Por eso se le llama el soberano al público. Me parece que ellos deciden si vos vas a seguir o no seguís con la obra. A ver, igual a mí no me gusta cuando las obras se levantan. A mí me parece que está bueno que todos trabajemos. Todos tenemos que trabajar de principio a final de temporada. Y hay que tener, como productor, te lo digo, hay que tener un riesgo calculado a la hora de poner la obra. Me parece que vos tenés que saber que si te va mal, como productor tenés que afrontar esa decisión de haber puesto la obra, porque si no siempre quedan pegados los actores. Y me parece que eso no está bueno para el actor. Y al productor, cuando le va bien y gana mucho dinero, tampoco es que les paga de más a los actores, porque eso no pasa. Entonces, si te va mal, te la tenés que bancar. Y cuando te va bien, festejá. Pero la temporada hay que empezarla y terminarla en tiempo y forma. Sergio, sabemos que no es una temporada fácil, que no hay tanta gente como en otros años, pero la gente que va al teatro está bien predispuesta, se ríe. ¿Cómo los ves? Sí, Ariel. Vos imaginate que si se deciden a gastar un dinero en la boletería, que entren con cara de culo. Pero vos estamos atrás. Capaz que quieren hacer valer la entrada. Dale, mirá, ya pagué la entrada. Dale, a ver, hacerme reír. Dale, a ver. ¡Oh, oh! ¡No! Pero hay así, algunos hay así. ¡No! ¡No! No, ya, por lo menos cuando entran, entran contentos. Claro, ni hablar. ¿Sabés qué? Nosotros nos queremos poner contentos en este móvil con vos, porque nos haces reír y mucho. Y queremos escucharte contarnos chistes. Un chiste, dale. Sergio, uno, por favor. Por fi, por fi. Por fi, por fi. Pero para que no... ¿Qué te vas a acordar? No pasé el chivo de la revista de Mar del Plata. ¿De la revista de Mar del Plata? Sí. Por favor, con Lorena Ligi, con Paquito Huanchanquein, Andrés Teruel, Nieves Haller, Guadalupe, Romina Malaspina. No, tiene una producción de Alzúa Producciones en el Teatro Corrientes. Vengan a verlo. Escuchame. Todos los días, 0.30 horas. Y esto me hace acordar... ¿A qué? Y esto me hace acordar. ¿A qué? A ver, con los martes 22.30. No, no. No, no, ¿a qué? A ver, ¿de qué les gusta? Ayer me contaron uno genial, me parece. A ver, dale. Dice que la mujer, la esposa, se acerca al flaco y le dice, che, vos sabés que, ¿viste que mamá estaba jodida? Sí, ¿qué pasó? Se fue mamá. ¡Oh! Sí. Es triste. Palmó mamá. No, dice el marido. Uy, y se mete la mano así en el bolsillo y saca un fajo de billete y le dice, toma, andá y comprá todo esto de corona. La mujer se emociona. Se emociona y va buscando una florería para comprar una corona y cuando va a salir la puerta, le dice, escuchame, si no hay corona, comprá quilme igual. Vamos a pintar. Qué tremendo. Terrible, terrible, terrible. Che, Sergio, antes de pedirte... Sí. Antes de pedirte otro, vos en la revista estás trabajando con ese chico que tuvo una CB, está bien, está mejor. ¿Cómo está? El negro John. El negro John. ¿Cómo está? El negro John Romero, un gran compañero de trabajo. La verdad es que no podemos entender qué fue lo que pasó. Viste, la vida tiene estas cosas inexplicables, porque un pibe, nada, de mucho gimnasio, mucho cuidado, y sin embargo le agarró esto. ¿Está hoy? Sí. A ver, tuvo como una mejoría después de lo que sucedió, porque movió todas sus extremidades, es porque me contaron que abrió los ojos, lo agarró a Leandro del brazo y le apretó el brazo. El otro bailarín. Nada, nos hacía como... Claro, el creador, el productor, Leandro Ángel, el marido de Lorena Ligi. Sí. Después de eso dijimos, bueno, bien, vamos, le habían sacado el respirador artificial, y después hubo como una vuelta atrás, digamos. Tuvieron que entubarlo como para mantenerlo controlado, y ahora está así. ¿Se llegó parte de la familia allá de Colombia? Llegó una hermana de Colombia, y en esto hay que destacar la actitud de Alzúa Producciones, porque la verdad es Juan Alzúa como productor ahí, un chapó, ¿eh? Él se encargó de traer a la hermana, se encargó de todos los gastos, de alojar la Cámara del Plata, para que esté cerca de su hermano. Bueno, mucha fuerza para... Y si, porque también tiene que haber un familiar. Sí. Mucha fuerza para el... Y Sargito, nos quedamos con ganas de algún chiste más. Para la despedida, dale. Dale, dale. Que la despedida tiene que ser bien arriba. De suegra. Greta, me encanta, viene arriba. Como usted, Greta, está muy bonita, ¿eh? Muchas gracias. La veo todas las mañanas muy bien, Greta. ¿Esta Jennifer López? No, por favor. La señora Jennifer López. Compañera de... Le está cantado. Y te gané, te gané, te querés matar. No, policía. Sí. No digamos el cómo. Escuchame una cosa. Oh, ¿una denuncia? ¿Qué pasó? ¿Hizo trampa, Greta? No, 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 ya está. Hay códigos. Lo que pasó en el estudio, en el estudio quedó. Chiste, chiste, ya, en el aire. A ver, escuchame una cosa. Ahora que estoy con este handy, ¿lo ves al handy? Sí. Bueno. Un policía le suena al handy y se pone a hablar, ¿viste? Dice, hola, sí. ¿Cuál es la situación ahí? Dice, nada, una señora de 80 años acaba de matar de 38 puñaladas a un tipo, cabo. No me digas. Sí, la tenemos acá enfrente, la señora lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque le pisó el piso que estaba recién baldeado. Sí, y la señora lo había baldeado al piso. Y este vino, le pisó el piso y le clavó 38 puñaladas a la señora. No, no. Decía el comisario del otro lado. Horrible. Y la detuvieron a la señora. No, estamos esperando que se seque el piso. No. Es muy buena. Qué genial, qué genial, Sergio. Gracias por estar ahí y recordanos dónde estás para que todo el mundo te vaya a ver. Pero por favor, vénganse todos los martes, 22.30 horas. Esto me hace acordar un espectáculo unipersonal que la van a pasar genial. Y todos los días, 0.30, la revista de Mar del Plata, ahí en el Teatro Corrientes, de Corrientes 1766. Los esperamos. Vengan a divertirse. Abrazo grande. Besos, te queremos. Chau. Ahí están, ver los chicos en el móvil. Divino, Sergio. Divertido, me encantó, me encantó. Sí, muy divertido. Cuando nos cantó Marta, se ve el número uno. La próxima, de la semana que viene. Bueno. Qué divertido estuvo Sergio Gonal. Y otro espectáculo muy lindo, que es una revista también, es la de Nito Artaza. Y Nito Artaza está pasando un muy buen verano porque está con Cecilia Milone. ¿Le cantó Cecilia Milone? ¿En serio? Vamos, mirámoslo. Bien. Gracias. 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 Hace muchos años. Nunca pensé que lo iban a cantar todos los nombres acá. Con él, escuchándolo ahí. De repente, te encontré con tu frente adormentada. Para siempre se quedó el que somos tu mirada. Una noche descubrí los poderes de tu boca. Y que solo con la cara, tu voz me lo da. Un cariño tan fuerte. Aunque he querido así de esta manera. Este cariño va a tener mentira. Sobre tu pie me puse el frío adormentada. Me va a descontar. Y no tu condena. Y me puso escondida. Luz escondida. Chicos, la escenografía, ¿no? Es lujazo. Ese corazón de amor. Y lo bien que canta la Milone. La verdad que la Milone cantando en teatro. Pero es un tema especial. Es un tema dedicado a Nito y con Nito presente en el teatro. Porque otras veces lo ha cantado, pero sin tenerlo a él. Tengo entendido que lo escribió como hace 15 años. Lo escribió en el Tania. Lo tenía recontra guardado. No me hagas que del corazón no aparece Nito. Ella, ¿viste qué dice? Se lo voy a cantar a él, que está por ahí. ¿Y dónde está? Sí, bueno. Él está escuchando en el camarín. Chico, está divina vestida. Aparte está plena. En su mejor momento. Enamorada, imagínate. Un lomazo, ¿no? Un lomazo. Un lomazo, igual. Sí, un lomazo. Tiene Cecilia. ¿Es mejor que antes? Como más linda. Sí. La mujer cuando está enamorada se le nota. Al final le dice. Debe ser eso. Como bien, ¿no? No, no. Vamos a ver una nota de Cecilia Milone de Vita Artaza. Dale. Hay una canción nueva que te están dedicando sobre el escenario. Sí, está muy linda. Está hermosa. Ah, vení para allá. Está hermosa. Bueno, eso que lo juzguen el público. Que se vea usted. Muy contento, muy bien. Me imagino que es fuerte tener eso en el escenario. Bueno, es muy lindo, por supuesto. Pero bueno, eso tiene que opinar el público. Y ella, que el artista... Voy a llamar a ella que está ahí atrás. Cecilia, felicitaciones por la canción nueva. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo le cayó al hombre? Está dedicada a Nito. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va a caer? Muy bien. Hay gente que le da emociones fuerte. Ah, bueno, emociones fuerte sí, pero le cayó bien de todas maneras. Es prácticamente una declaración. No, ya a esta altura, con las cosas que he dicho. Bueno, pero es un pedido de algo. No, no, después de lo que he dicho, es solo un dicho de cosas. ¿Crees que la familia estamos esperando? No. Nada, nada, nada. ¿Qué estás esperando? El colectivo. Estoy embarazada. Ah, mira. ¿Te estás embarazada? No, no, no. Yo estoy a dieta. Ah, muy bien. No, no, nada de eso. Nada de eso. Se van a oír. No, no, nada de eso. Están viviendo juntos. No, 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 tampoco. No, no, estamos disfrutando la vida, que es lo importante. Venga. Linda, Cecilia. ¿No es cierto? Tienen todo precioso. Me encanta. Me encanta esa pareja. Apostemos a esa pareja por mucho más. Qué rico, ves a hamburguesa, ¿no? Para tener la hora. Sí, prométeme algo para el próximo bloque. Quédate ahí a vos y a todos, porque en minutos más ya llega Verónica Ojeda, el móvil, desde Mar del Plata. Nosotros nos vamos con un corte. Ya volvemos. Dale. No se mueva, ya volvemos con más Implacables, versión verano. Y os invita a comer a Greta hoy. Bienvenidos a un nuevo bloque de Implacables. Volvemos al móvil, a Mar del Plata, porque tenemos a nuestra invitada, nada más y nada menos que Vero Ojeda. Sí, Greta, tenemos dos invitados. Lo vemos acá, Dito, que es mamero. Hola, Vero. No se quedaba tranquilo. ¿Cómo estás, Dito? Hola, chicos. Bueno, antes de empezar el móvil, permíteme saludar a Susana por el momento que está pasando. La quiero mucho. Bueno, no sé, de mi parte, lo que necesite de mí, aquí estoy. Hoy, para, no sé, para darle una mano para lo que sea, la quiero mucho y sé que está pasando un momento feo. Así que le mandamos un beso enorme. Sí, seguramente nos está viendo. Susana, que aprovechamos nosotros también y le mandamos todos nosotros, todo el canal, todos los compañeros, un beso enorme. Susana, Greta. Grande, Su. Vero, a ver, arranquemos hablando un poquito de esta historia. Ponenos vos en clima de toda esta medida cautelar y demás. Así nosotros te empezamos a preguntar, pero para la gente que está en su casa y no entiende qué es lo que está pasando hoy o cuál es tu situación hoy con Diego Maradona. Primero y principal, chicos, quiero, debo decir de que yo soy una madre, que recién nos levantamos con Dieguito. Al nene, estoy yo, estoy con mis padres, sí, como les contaba el otro día. Estoy sola con el nene, sin la niña y nada. Y yo debo venir con mi hijo. No es que lucro con mi hijo, como le dijeron a Diego, no importa a quién. Le dijeron eso, que yo lo llevo a todos los móviles a Dieguito. A ver, yo soy la madre, él es mi hijo, va a estar donde esté yo. A ver, no voy a hacerlo, dejarlo llorar al nene en mi casa y el nene es chiquito. Y a mí no me molesta para nada, el nene tiene que estar y debe estar conmigo, yo soy la madre. Quiero aclarar eso, Greta, porque están diciendo cada cosas que no te imaginás. Sí, sí, y igual de nuestra parte. Y lo de la cautelar, la verdad. Sí, te quiero decir más que nada que es admirable lo que haces, porque sabemos que estás trabajando, te estás ganando tu plata, no es que nadie te mantiene, estás con tu hijo, no es que se lo dejas a nadie tampoco, haces el esfuerzo por venir al móvil, por hablar con nosotros, lo traes a él, así que de nuestra parte, todo el apoyo. Y qué mejor, Vero, que tu hijo esté ahí con vos, es mejor que dejárselo a tu mami o a una niñina, así que felicitaciones. Pero contanos de la medida cautelar, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, la medida cautelar, la verdad que fueron por 48 horas, la verdad que fue un chino eso, chicos, la verdad que para mí no existió. Fue más que nada para molestarme a mí. Lo que me resulta es raro que Matías Morla, que consiga una cautelar así tan fácil, ¿no? Claro. Aparte, por un fin de semana no lo podías nombrar, era una cosa extrañísima. Pero bueno, yo qué sé. Y lo que me extraña es también que Matías Morla tiene hijos y tiene que entender que yo también estoy laburando, no estoy haciendo nada malo, al contrario. Y si conté lo que conté o le molestó a alguien lo que le conté, es mi vida también. Yo existí en la vida de Diego y existí durante casi nueve años. Al que le guste o no le guste no me importa. Y soy la madre de su hijo y mi hijo existe también y yo existí en su momento en la vida de Diego. Sí, totalmente. No me pueden borrar. Pero bueno, fin de semana, polémico con esta medida cautelar. Estuviste en la mesa de Mirta. Vamos a revivir el momento y seguimos hablando con vos. Dale. Dale. Bueno, Verónica, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Hace mucho que te esperábamos. Hace dos años que estamos hablando. Pero bueno, aquí estoy. Bueno, bueno. Y es un honor estar en tu casa. Bueno, querido. ¿Y viejito? Muy bien. Está divino, ¿no? Divino, divino. ¿Cuánto tiene ahora? El 13 de febrero cumple tres años. Pero está divino, la verdad que para mí. He visto fotos. Idéntico al padre. Idéntico al papá. Muy muy padre. Idéntico. Hasta ahí te voy a hablar porque hay un problema. Hay un problema. ¿No podemos hablar del tema? No, creo que sí, pero ella no puede. Cautelar no sé si para la señora Mirta o para mí. Ahora voy a estar en Concordia de Ríos. Ah, vas a Concordia. Sí, a los carnavales. Estuve en los carnavales de Guadalupe también. También. Mirá vos. No, no, la verdad que sí. No, sí. Y el señor, ¿qué dice? ¿Qué señor? ¿Quién? A ver, ¿quién? El señor 10, ¿qué dice? No, bueno, él tiene su vida, sus cosas. Yo tengo mi vida. Yo tengo que seguir adelante. Tengo mi vida. Y estoy, la verdad, estoy muy orgullosa con todo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una vida muy sana. Vivo para mi hijo. Mi hijo está maravillosamente bien. De hecho, va a ser, es muy bailarín. La verdad, le encanta bailar. Sí, sí. Es divino. Pero lo más importante. ¿Cómo juega el fútbol? No, la verdad que no toca la pelota. No, no. Usted soy sincera. No, es muy bailarín. Le encanta bailar y es muy alegre. Bueno, la piloteaste todo lo que pudiste ver hoy. Fue tremendo el momento en el que, claro, nadie lo podía nombrar. Y te terminaban diciendo cómo está el señor 10, Mirta. Un poquito también sumándose a esto que es una broma, ¿no? Prácticamente. Sí, la verdad que sí. Pero bien, la verdad que me sentí muy cómoda con Mirta. Fue muy respetuosa. La verdad que se portó súper bien, súper bien. Le agradezco por haberme sentido muy... Yo me sentí muy bien con Mirta. Te cuento... Pero bien, la verdad que no. Ya es como que no me importan las cosas que hagan y dejan de hacer el clan Maradona. No, ya no me importa. Yo te escucho que no te importe, Vero, pero te cuento que al público que vio el programa de Mirta en la Argentina, se le sumaron tres personas más en Dubái. ¡Opa! Porque a pesar de la diferencia horaria de siete horas y que era la madrugada, Diego Maradona, Rocío Oliva y Matías Morla estuvieron viendo, fiscalizando lo que vos estabas diciendo en el programa de Mirta, pero después comprobaron y me dijeron que había salido todo bien, que no había dicho nada, que habías cumplido con la cautelar. No me importa tampoco, no me interesa. La verdad no me importa lo que diga Diego, lo que haga la señorita que está a su lado y no me importa lo que haga y que diga lo que piense Matías Morla. Bien. Vero, el otro día hicimos un móvil con vos, muy interesante, donde hablaste y le respondiste muy fuerte a Dalma Maradona por las declaraciones que ella había hecho en contra tuya. ¿Tuviste alguna repercusión después de esa charla? No, no, lo que me molestó es que discrimine a mi obra, siendo que en mi obra están hablando y estamos demostrando la vida real de cada persona, de un lisiado, de un ciego, de una prostituta, una bulímica. Eso es lo que me molestó porque la verdad que eso es, yo qué sé, es discriminar a la gente nada más. A parte no sabe cómo es la obra, así que no puede discriminar de esa manera. Y menos actores marplatenses que la verdad que son maravillosos. Vero, ¿qué pensás de la noticia que nos enteramos también hace poquitas horas de Claudia pasando unos días en uno de los departamentos de la polémica? ¿Te enteraste? No, la verdad que no, recién me entero por vos, te lo juro. No sabía. Bueno, está bien. Es su vida. Eso tendría que verse, ¿ves? Eso tiene que dar la importancia de Matías Morla. Claro. Claro. Sí. Que yo he devuelto todo, chicos. Yo no me quedé con nada, con nada de Diego, al contrario, lo único que quedó es la casa que es de mi hijo y nada más. Después he devuelto todo. Vero, y actualmente, Diego, ¿te está pasando la cuota del nene, la mensualidad, la obra social? ¿Está depositando? ¿Cuándo lo hace? ¿Al principio del mes? ¿Al fin de mes? La obra social, obra social y lo que corresponde de su hijo, sí, sí, eso sí. Eso se ocupa Matías Morla también. Vero, pero en algún momento tenías pensado pedir un aumento de cuota alimentaria, porque, bueno, no condice lo que estabas entregándote, Diego, con los ingresos de él y demás, y con el aumento que sufrió todo y demás. ¿En qué distancia estamos con eso? ¿Sigue pasándote el mismo dinero? No, sí, bueno, esos se van a ocupar los abogados este año. Esos tienen que ponerse de acuerdo ellos. Vero, ¿y la cifra no se modifica desde cuándo? ¿La qué? ¿Cuánto hace que tenés la misma cuota? ¿Y desde que nació Dieguito? Ah, un montón. No, pero, pero, a ver, la gente tiene la fantasía de que vos, por ser la ex de Maradona y con la cuota alimentaria que él te pasa, vos no necesitas trabajar, podés vivir cómodamente. ¿Esto es así o vos realmente necesitas salir a trabajar para poder vivir? No, a ver, yo no quiero que Diego me mantenga a mí. A mí Diego no me mantiene. Quiero aclarar eso también, que han dicho de que Diego me mantiene. No, Diego no me mantiene. Diego, como corresponde, le pasa una cuota alimentaria a su hijo y nada más. Es ni más ni menos, ni mucho ni más. O sea, no es, no es, es lo que corresponde y listo. Después él no tiene que mantenerme a mí, al contrario, no, en absoluto. Pero, yo no sé si ya estás pensando en este año, en el que viene, mandar a un jardincito a Diego. En ese caso, o para la escuela primaria, vos vas a tener que charlar esto con Diego, decidirlo en conjunto, o vos tenés la libertad de manejarte con la vida de Dieguito como vos mejor creas conveniente. No, eso lo voy a decir yo. Eso lo voy a decir yo, donde va a ir a la escuela. De hecho, ya tiene su escuela. Está cerca de, en una escuela muy linda, donde, donde, donde la gente, que tanto maestras como, como directores son, son conocidos míos y sé que lo van a cuidar muy bien. Pero, en cualquier, bueno, dentro de unos años, Dieguito va a cumplir 18 años. ¿Cómo te ves vos más adelante, no en el futuro, con respecto a la relación con Diego Maradona, con su papá, bueno, con el papá de Dieguito? ¿Cómo te ves vos en unos años? Un poquito. Con unos años más. No, nada, bien feliz. Ojalá que tengan una excelente relación. Que sé que lo van a tener, porque yo lo voy a criar para que lo ame a su papá, ame a toda su familia, porque es la familia de Dieguito, tanto su papá y sus hermanas, sus hermanos. Así que, yo, nada, yo sé separar las cosas y lo único que quiero es la felicidad de mi hijo. Y es su papá, con todos sus defectos, Diego es su papá, y yo quiero que ellos estén juntos, obvio, por supuesto. Seguro. Vero, yo te pregunto por tu futuro, pero un poquito más cercano. Cuando termines esta obra de teatro, Petón te ofreció algo más, se quiere en el año. Petón, sí, estuvimos hablando para hacer algo lindo para las vacaciones de invierno en Buenos Aires, pero bueno, es todo hablado, así que no nos sentamos a... ¿Es un infantil? ...a hablar seriamente. Hoy tengo función. ¿A qué hora? Hoy tengo función a las once de la noche. A las once y media de la noche en el Teatro Victoria, con soñadores. Vero, ayer hiciste mención, antes de ayer cuando estuviste en lo de Mirta, ¿ya tenés relación con Dieguito Sinagra? ¿Volviste a retomar? ¿Cómo está la situación tuya? No, no, con Junior, él me llama por teléfono y yo le contesto cordialmente, como tiene que ser, él es el hermano de Dieguito y como tal yo lo trato y él me pregunta cómo está su hermano y yo le contesto cordialmente, como tiene que ser. Tanto cuando me llaman Jana y cuando alguien realmente quiere a su, a Dieguito, a su hermano, bueno ahora por Junior, si me llaman y me preguntan por Dieguito yo no tengo ningún problema de contestarles, al contrario, son hermanos. Estás como en armonía, Vero, si bien con todos los hermanos de Dieguito. No, es que lo que pasa es que el nene va creciendo cada día más, el nene va a cumplir ahora el 13 de febrero tres años, de a poquito está entendiendo las cosas y la verdad que yo quiero la felicidad para el nene, como toda madre. Obviamente que si me atacan, obvio que voy a salir y obvio que me voy a defender tanto a mi hijo, a mí o a quien sea, que ataquen, pero de mi familia, ¿no? Pero la verdad que yo estoy tranquila, estoy laburando, nada, ayer me acosté re tarde, a las dos de la mañana, con el nene dormido, nada, yo estoy laburando y estoy haciendo, no estoy jodiendo a nadie. Vero, una última chiquitita, te hago, estabas hablando de los hermanos de Maradona, de Dieguito, perdón, ¿te gustaría a vos darle un propio hermanito tuyo? ¿Ya está? ¿Estás con novio acá en Mar del Plata? ¿Estás en pareja? No, yo, no, estoy re tranquila, imaginate que fue casi nueve años intensos con el padre de mi hijo, ahora quiero estar relajada, quiero estar tranquila, no quiero que nadie me diga que haces, que no haces a donde vas, no, 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 no. Todos igual, Vero. Vero, como te decimos siempre, te agradecemos infinitamente esta nota, el móvil que te hayas acercándote ahí, con el nene, así que gracias por todo y seguramente nos volvemos a comunicar la próxima semana o cuando ocurra algo, ¿te parece? Les mando un beso enorme, chicos, el sábado voy a estar en Concordia, Entre Ríos, en los carnavales, así que ahí vamos. Qué bueno. Divino, Vero. Un beso. Un beso grande, Vero. Una genia realmente. Los quiero, saludos, Su, te quiero. Seguro, un beso grande. Un beso grande, bueno, Vero, Gera, Pablito, Costa, su nuestro móvil en Mar del Plata. Nos vamos a ir rápidamente a otro lugar, les propongo viajar así como ya a Colombia, a Cartagena, porque está la pareja del momento. ¿Quién está? ¿China Suárez, Benjamín Vicuña? No. ¿Qué pasa? Hay falta en Colombia. A ver, a ver, están grabando, chicos, cuéntenme un poco la historia de esto, ¿qué está pasando? Bueno, sí, fue todo el elenco, están filmando. Pareja de ficción. Pareja de ficción, pero dice que los vieron a los besos limpios. En un boliche de Cartagena. Digamos, seguimos confirmando que este touch and go del primer momento ahora es una relación, un noviazgo formal, podemos decir. Por ahí estaban practicando la escena. Tienen el boliche. Tienen escenas de... ¿Qué sabes? Practicás en reunión de producción con el director, el productor. Sí, los actores practican en todos lados. Yo que estudié teatro, me acuerdo que Baristo... ¡Ah, bueno! La escena de amor, chicos, las escenas de amor son las más difíciles de hacer, aunque estén... Chicos, besos, hasta mañana. Cortá, cortá. No había motorhome, chicos. No había, no había, ¿eh? Epa, ¿cómo que no? ¿Qué tenemos? ¿El mensajito a la china? Ah, lo que... A Pampita, que después... A ver, lo escribió y después lo borró. ¿Y por qué? Yo no entiendo por qué. A ver qué había puesto. Mirá, a ver, chicos, Peteco. ¿Qué dice Peteco? La responde a alguien. Me encantaría que dejen de hablar, ya que yo no tengo ningún problema con Pampita. Y la robó. Pero perdóname, ella misma reconoció que vino Pampita, echa una fiera al motorhome, que la agarró de los pelos, que se armó un escándalo. Bueno, le lo dijo ella. Y después dice que no tiene nada. Dice que no tiene problema. Yo no me... Aunque no tengas problema, yo no me cruzaría por estos días con Pampita. Ay, China. Digo yo, si vos elegiste a Benjamín, mi cuña, ya sabés lo que te va a pasar. Te va a abandonar como a todas las otras. Pero a lo mejor no quiere una relación formal. Para, 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 para. Lo mismo decíamos de Cabre, y lo abandonó ella. Ojo, que la China es brava. Ah, ojo, ojo, nada. Y encima Cabre hace poquito salió a hablar y dijo que estaba feliz de la familia que habían hecho con la China. Ojo, no sea que esa pareja vuelva, ¿eh? Uno nunca sabe. No. Uno nunca sabe. Y bueno, y ya sabe ella que puede llegar a terminar siendo agarrada de los pelos, como fue Isabel Macedo. Sí, hombre. Seguridad de la película. Pero perdón, si ahora están separados, ¿por qué tendría que haber alguna violencia de ese tipo? Porque con Macedo, supuestamente, Pampita estaba en pareja, pero ahora ya están separados. Bueno, cuando fue al Motorhome y estaba la China, supuestamente, con Vicuña, ya estaban separados. Ahí una pelea está de las dos partes. Una dice que todavía estaban juntos y la otra dice que estaban separados. Chicos, acá el punto es que no terminan de entender que el único culpable es Benjamín Vicuña. Nunca es la otra mujer, ni nadie te lo roba, es él, es él. Y Benjamín es el único que nos sale a hablar también. Todo el circo está alrededor de Benjamín. ¿Por qué él siempre dice que no pasa nada? Bueno, pero Benjamín nos sale a hablar y de alguna forma también, a ver, para la gente, está como, él mismo se cuida. Nos sale a hablar, las que hablan son ellas, el lío. Y él nada, la aprovecha y vive la situación, está con todas, la pasa genial, la hace un beso grande a Benjamín Vicuña. Así es, vimos la foto ahí, varias fotos de Benjamín Vicuña y la China Suárez y ahora tenemos otra imagen, esta tiene que ver, de Maxi López. Para vos. Que Maxi López la semana pasada se mostraron con una foto, alechonado, fumando, y ahora mirá la foto que nos manda para nosotros. Yo te voy a ver, una foto de Maxi en el gimnasio. Te voy a decir una cosa, para vos, que sos mala gente, dijiste que era un tóner, Maxi López está tallado. Mirá, también te gusta este. No le gusta, pero mirá, está espectacular. Está metiendo panza, vos metes panza. Yo también, Rinaldi. Ah, mirá, yo te meto panza también. Mete panza la más para allá como Rinaldi. Sí. Humillo. No me pones a Rinaldi. No me pones a Rinaldi, que me muero. Yo sí tengo que elegir, entre Maxi López y Rinaldi, 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 espectacular, te van con muerte. Bueno, chicos, esto es en respuesta a la foto de la semana pasada. Obviamente. A vos, que le dijiste con él, mirá. No, no, el presidente del club del Torino, que lo colgaron, el presidente del técnico lo colgaron por gorro. Ay, pobre. No, pobre. Porque River nos dio muchas cosas. ¿Lo volverán a llamar, Greta, o no? No sé, yo no lo voy a criticar. Bueno, chicos, cuántas cosas que tuvimos hoy, ¿eh? Verónica Ojeda, problemas en Carlos Pajón H1. Descubrimos que Greta actúa. Así que, tal cual. Eso, yo estoy en la caja de Pandora. Greta, nos despedimos hasta mañana con más Implacables. Chau, hasta mañana. Chau. Chau.